Estamos en una comunicación telefónica con el señor Hugo Franco desde Tenviapuná porque queremos saber cómo están un poco trabajando en el rubro de la producción de banana a esta altura. Don Hugo, muy buen día, gracias por su tiempo. Muy buenos días para Canal Pro y estamos a las horas. Gracias por atendernos, don Hugo. Queremos saber cómo está el precio de la banana ahora, porque nos reportan desde el abasto, al menos que subió un poco. Sí, el precio de la banana, históricamente, tenemos el deporte de los últimos 10 años. A partir de octubre empieza a incrementarse en estos últimos 10 años, tenemos el precio histórico y llega a noviembre, diciembre, enero, y este año tuvimos una gran sequía, que incidió también para que haya menos floración. Entonces, en esta época, en este momento, hay menos banana y poca banana en la producción. Y también se debe a otros sectores, ese sería el factor interno, ¿verdad? La sequía que tuvimos y el factor externo es la importación que hemos organizado también en Argentina y en otros países que son muchos principales compradores. Pero más se debe a la falta de agua. Para hacer una comparación, del año 2019, de septiembre al año 2019, a septiembre del año 2020, hubo 700 milímetros menos aproximadamente de lluvia, de especificaciones de lluvias en la zona de producción. En los tres zonas de producción, el principal sería un día con agua, ¿verdad? O sea, se concentra mayor cantidad de banana. Y también la otra zona, San Pedro y Corillera. El clima, entonces, afectó el nivel de producción. Si nos puede reiterar, don Hugo, tuvo algunos problemas para escucharle. No sé si ya mencionó esto. La producción, la cantidad que llegamos a producir, vamos a decirle, este año de banana y todas las variedades. En cuanto a la cantidad, también, vamos a tener un poco menos. La banana necesita mucha humedad. Y como no tenemos tecnología, nos faltan por... En nuestro país, como hay paro, 100 milímetros, 100 milímetros, 100 milímetros, 100 milímetros, con milímetros, entonces, ellos no sufren. Eso es perfecto en el clima, ¿verdad? Nosotros, sin embargo, defendemos de la lluvia para que la banana pueda absorber los nutrientes del suelo y, en consecuencia, para que pueda dar la aceleración y pueda dar una buena calidad de fruta. Y eso nos afectó en la cantidad, ese año, pero históricamente, la tendencia de suba en ese año, ¿verdad? Pues, al pasar, en el frío, en invierno, siempre hay menos floración. Hay menos floración de banana. Una cita tropical necesita de 28 grados, de 5 a 75 grados de temperatura, para el que pueda, digamos, crecer y desarrollarse normalmente. Sin embargo, en época de cuando vas a la temperatura interior, a esos grados, empiezan a decaer la floración. Para decaer la floración, eso tiene su consecuencia que a los 3 meses, 4 meses después, hay menos cantidad de producción. Eso sucede cada año, y hay una curvatura que tenemos en los meses, a partir de febrero, marzo, siempre empiezan a caer los precios, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Son los meses en que la banana está siempre en precio de oferta, 30 mil, 35 mil guaraníes también, en el mercado de marzo, ya de banana madura, ¿verdad? Y hay ofertas de inversión, un precio mucho de bajo, pareciendo que el productor no puede cubrir sus costos. Don Hugo, en cuanto a ustedes, los productores, si me permite, ¿cómo recibieron ustedes? O sea, ¿logran cubrir con estos precios que ustedes están recibiendo por su producción? ¿están cubriendo sus costos? ¿están ganando algo? ¿Cómo están ustedes, productores de banana? Ahora, nosotros, con los precios, siempre sacamos el precio promedio anual, el año pasado, el precio promedio, el precio promedio banana madura, tuvo que ser una de las 15 mil guaraníes en el mercado de avance. Y el precio de importación, hay dos factores, interno y externo, ahora, de acuerdo a la cantidad de importación que sacamos también, con la oferta y demanda que puede haber en Argentina, o en su caso también, que se está importando a Uruguay, un poco enviamos a Chile, también hay incidencia con la inversión de la corredora. Y con estos precios nosotros estamos sacando un promedio y estamos recuperando los momentos muy difíciles que hemos pasado, pero estuvimos trabajando durante toda la pandemia, ¿verdad? El campo no paró, a lo mejor no paramos, sino que estuvimos trabajando todos estos tiempos. y con estos precios se está sacando nuevamente un promedio, yo creo que se aproximaría a lo del año pasado, ¿verdad? Excelente. Por lo menos, como dice usted entonces, don Hugo, siguieron trabajando. Le agradecemos mucho y seguimos pendientes de todo el trabajo que están realizando, no solo en Tembiopora, sino también, usted lo mencionaba, también en otras zonas de producción de banana. Muchas gracias a Canato y a toda la audiencia. Quiero destacar la entrega de fertilizantes que tuvieron todos los productores, ¿verdad? Centro, que fueron residenciados de la agricultura y la campesina, más de 1.150 productores en la sesión de producción. Y se entregó 4.241 kilos de fertilizantes 480.000 kilos de carga agrícola en Tembiapoam. También se entregó 25.000 kilos de fertilizantes en Guayaquil, carga agrícola también 50.000 kilos, en Coriguera también. En Lima, 12 toneladas de fertilizantes, ¿verdad? Y 25.000 de carga agrícola. Pensamos que con todo esto que entregó el Ministerio de Agricultura del Mal a través de la aldea, se va a incrementar un poco de tiempo la cantidad de banana y va a bajar un poco y vamos a tener más rendimiento otra vez. Gracias. Gracias.